Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo un día más al canal. Bueno chicos, chicas, perdonadme, pero mirad como ando con la voz. Bueno chicas, hoy he sacado del cajón mi paleta antigua de Kim Beauty, ¿vale? Para hacer un maquillaje en tonos nude con plata. Pero esta vez, el tono plata que vamos a utilizar, no sé si os acordaréis que cuando hice el haul de Demo, compré dos paletas de iluminadores que son prácticamente hermanas. Y chicas, me he acordado de esta sombrita. Así que voy a optar por utilizar esta sombrita del iluminador plateado. Bueno, esto es un iluminador, sirve para sombra de ojos, para iluminador, pero yo lo voy a optar por utilizarlo hoy en el ojito, a ver cómo nos queda para el maquillaje de hoy. Y a ver qué sacamos en claro. Chicas, voy a optar por ir gastando también productitos que tengo ahí de los de mi amiga. Como las muestras de las bases, ¿vale? Para ir teniendo espacio en el cajón, porque es que no tengo dónde ver de cosas. Tengo que grabar los dos vídeos hoy y ya vamos tarde. Así que nada, vamos ya con este maquillaje y vamos a ver qué sacamos en claro con este maquillaje. Porque la verdad es que cuando lo he visto me gusta. Otra cosa, tengo pendiente uno que tengo ya visto, pero los quiero hacer a mi estilo y a mi estilo va a ser que en vez de hacerlo tal y como viene en la imagen que os colocaría en el vídeo, os lo voy a hacer al estilo tipo navideño. ¿Qué se puede utilizar? O los tarritos de sombras con pigmentos leones, o lo podéis hacer directamente con sombras, ¿vale? Yo voy a optar por utilizar ambas cosas, ¿vale? Pero no sé si lo haré esta semana o la próxima, que tendré más tiempo. Quiero dejar esta semana, esta semanita a ser posible, lo más pronto posible lista, porque he tenido un fin de semana G3 a 2, no he hecho vídeos, no he puesto likes en nocturnos, no he podido hacer nada, pero también he estado haciendo ejercicio fuera de casa y prácticamente preparando la agenda del mes de diciembre, es lo que básicamente he hecho. Así que, en un momento dado, en esta semana chicas voy a intentar de ponerme el aparatito que tengo acá, que yo tengo aquí los micrófonos con Bluetooth, ¿vale? Por si acaso me empieza a fallar la voz, los iré también cargando, que ni los tengo cargados, ni los tengo preparados, porque casi nunca los uso, pero por si acaso, chicas, ya voy a ir teniéndolos preparados por si acaso. Si no, si me veo que en un momento dado no voy a poder grabar por el tema de que me quede un pelín afónica, os pongo en un vídeo modo silencio, todo con musiquita, y hasta que recupere la voz, que me suele tardar unos días, pues intentaremos de ir grabando vídeos como se vaya pudiendo, y os pondría musiquita, y así nos perderíamos el tiempo de trabajo. Y os haría más cositas, ¿vale? Aquí el tiempo anda un poco revuelto, anda de lluvia, yo con mi alergia, se mueve todo, los naranjos, las naranjas van creciendo, al haber lluvia, todo se está moviendo, o sea, estoy viviendo ahora mismo, va un caos tremendo. Bueno, chicas, el primer color ya lo he puesto, ¿vale? Y ahora voy ahí con este, que es como un poquito más cálido. ¿Vale? No quiero que se pierda el color de arribita, ¿vale? Porque si no, nos vamos a hacer una tarambana ahí, entonces, quiero intentar de ver, sin perder el primer color, cómo pigmentar este, no, pero es que mirad, se ve una, una inmensa diferencia, tremenda, esto es tremendo, y lo bien que se ve, y lo bonito que se ve, y todavía les falta, el color más potente, que es el oscurito, chicas, porque es verdad que quiero ponerle un poquito más de color, un poquito más oscuro, ando, que me hago, y chicas, me voy directamente con una brochita de precisión grandecita, ¿vale? Para posicionar simplemente la tonalidad, y ahora, con la que llevo usando todo el tiempo, la voy a darle una buena pasadita aquí, sin perder marrón oscurito, y a puntaíto, y a toquecitos de punteo, mirar cómo es, si vemos que se va el primer color, que pusimos, simplemente hay que subirlo, arribita, ¿vale? No os preocupéis, que no se va a perder ninguno, simplemente, es introducirlo nuevamente, ¿Veis cómo se ve? Y, simplemente os comería, un poquito la línea de inicio de arriba, pero no mucho, y ahora seguimos con el color oscurito, en el lado de acá, ¿Vale? Para que se vea bastante, bastante, bastante bonito, ¿Vale? Y repasamos otra vez el primer color, por si acaso, ha desaparecido, pero justamente pegadito, en la línea de aquí, y ahora sí, chicas, voy a ir, con la brochita esta, de aquí de difuminar, e intentar hacer, que no se pierda ningún color, pero, que no se queden, estas rayitas ahí, súper marcaditas, antes de hacer la limpiecita, ¿Vale? Bueno, ahora toca, la limpiecita, ¿Vale? Entonces, vamos ahí, con el ojito así, hasta donde marque, aquí nos va a sobrar, ¿Vale? y nos va a marcar, hasta donde tenemos que abrir, el, el parpadito con corrector, que es por encimita, ¿Vale? Del pliegue, sin llevarnos, mucho de atrás, ¿Vale? Hacemos lo mismito, y si por seguridad, queréis quitar un poquito, el exceso, ¿Vale? que vayamos siempre, con una esponjita chiquita, para que, se lleve, hace posible, el, el exceso, de producto, que pueda haber, y listo, bueno chicos, chicas, vamos ahí ahora, con este, ¿Vale? con el iluminador, y vamos a ver, perfectamente, pues, ¿Cómo quedaría, ¿No? Me voy a decantar, por algo chiquitito, unas sombras chiquititas, pero planitas, ¿Vale? 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 Yo creo, que necesita, dos pasaditas, como siempre os digo, ¿Vale? Más que una, porque, a mí me gusta, que se vea bien, el color, y ahora, voy con el aplicador, un poquito más grande, y mirar, cómo se vería, el tono, pero, es que a mí, me gusta, muchísimo, cómo se ve, primero, vamos con el chiquitito, pues, para ir sellando todo, y es que tenemos una ventaja, chicas, que podemos utilizarlo tanto, de iluminador, como de sombra, si tenéis, la aplicación de Temu, y podéis pedirlo, oye, esto es, una maravilla, yo, es un producto, que no me ha defraudado, y creo que lo he utilizado, con esta vez, la segunda, porque la primera, creo que fue con el tono, de la paleta macarón, que es la de los colores, llamativos, la primera pasada, ya está, y ahora sí, chicas, vamos con la paleta, con la brochita, un poquito más grande, guau, no, es que a mí, me encanta, me encanta, chicas, voy a ir, un momentito, con la brochita, de la tonalidad, un poquito más oscura, vale, que es un poquito más precisa, vale, va a dar un poquito de efecto, hacia afuera, efecto piquito, que se nos quede bien, esta parte, vale, para que se vea bonito, todos los colores integrados, vale, bueno, bueno, chicas, dame un momentito, voy a poner la base, el correcto y todo, vale, y ahora regreso, os cuento un poquito, antes de cortar, vale, voy a utilizar el tono trío, vale, que esto es, una BB cream, con alta cobertura, vale, de las que tengo de mi amiga, pero, ahora veréis el tono, como queda, bueno, chicas, ya he puesto la base, el correcto, ya lo he sellado, mirad la base, como es el tono, el tono está, exactamente, el mismito, mismito del mío, vale, ya después de haberlo sellado, y todo, bueno, eh, no pensaba de hacer delineador, vale, pero, como yo no tengo pestañas postizas, y eso, pues, voy a ver si puedo hacer uno, aunque sea, chiquitito, y pegadito, en la línea de las pestañas, y que apenas, se puede apreciar, quiero decir que, que es pequeñito, y no nos podamos, eh, estropear, pues, lo que hemos hecho, así que, aquí andamos, esta semana, intentando de haceros, todo lo que pueda, vale, lo más pequeñito posible, para que vayáis pensando, que podéis haceros, bueno, mirad como ha quedado, vale, y solo llevamos muy poquito, chicas, eh, podéis utilizar para el contorno, bronceadores, vale, en mi caso, yo voy a seguir gastando, este que tengo, vale, porque para mi, para mi gusto, prefiero reservar, cositas, vale, que soy, que me, que me estoy dando cuenta, que este, pues, para que me podáis entender, no me gusta mucho, porque no me marca el tono, que yo quiero, no me gusta, el tostadito, que yo busco, que es como el de W7, entonces, pues, mmm, ni como el que yo suelo utilizar, de primar, así que prefiero, cuando un producto, no es de tu agrado, o tengáis un producto, que no sea de vuestro agrado, chicas, a gastarlo, gastarlo cuanto antes, quitarlo del medio, no lo compréis más, a no ser que por casualidad, tengan, un tono más arriba, pero, yo metí la, pierna, al cogerlo, porque, es verdad que en Lefty, tenían, pero, el muestrario, pues, no era como para poder utilizarlo, estaba todo manipulado, por gente, estaría muy contaminado, obviamente, no me lo voy a poner en el rostro, había muchos productos abiertos, obviamente, no los quería probar directamente, porque no tenían, ni siquiera, como lo que siempre suele, ven, se fueran, cositas así, para que tú, te lo puedas probar, vale, digámoslo, es otro tipo de, de higiene, entonces, pues, hasta ahí, de momento, para mi gusto, no, yo, por ejemplo, este producto del Lefty, el bronce este, no lo recomiendo, porque, la pigmentación, ya veis que, a mi tono, le tengo que pasar la brocha, demasiadas veces por el producto, y, y no es, por ejemplo, como cuando, yo cojo el, el húlala, o el deprimar, que es con un poquito, y, y ya se me va la mano, vale, pero bueno, lo mejor es, como yo os digo siempre, lo mejor es gastar, y olvidar no del producto, eh, chicas, voy a irme por la parte de abajo, vale, y voy a poner, el mismo, marroncito, oscurito, vale, pero, eh, le voy a añadir aquí abajito, un color marrón, que es como tirando a vino, o sea, que tiene un poquito, de pigmentación rojiza, vale, para darle, es un contraste, diferente, es para, que ese marrón, tenga un contraste, un poquito más fuerte, un poquito más fuerte, que se vea un poquito, más bonito, si queréis, subirlo, por encima, de la línea del párpado, pues, en mi caso, yo lo voy a hacer, porque a mí, a mí es que me gusta, como se ve, limpiar una brochita, lo máximo posible, y hacer el arrastre, vamos a ir con un ruborcito, vale, que sea, muy, muy tipo, melocotoncito, vale, muy estilo, melocotoncito, muy clarito, vale, voy con la misma brocha, con la que aplico, la, la, la base con bata, vale, porque ya, si limpio esto, debería limpiar un poquillo esto, y coge este, me voy a poner, de, de, contorno, muy pasadito, vale, bueno, poquito, más bien poquito, chicas, bueno, y, para el iluminador, me voy con los deditos, vale, y voy a poner el que es como, blanquito, no quiero hoy mucho, poner, y vamos a poner hoy, este, este labial, que es el, el Sweet Boy So, y lo vamos a colocar, pues, con un poquito más de, de viditas, más de color, chicas, lo iba a poner hoy, con un poquito más de color, y le voy a poner, Gracias. Y chicas, como hoy el maquillaje me tiene que durar un poquito de rato, tengo que seguir grabando. Un par de cositas. Me deja un par de cositas y no me da ni cuenta, pero bueno. Chicas, me olvidaba de la máscara de pestañas, que no la encontraba. Gracias. Y nada, chicas. Pues hasta aquí el video de hoy. Ya sabéis que cualquier cosita, duda, preguntita, consulta, lo que queráis que hagáis en el canal, me lo dejáis en los comentarios. Ya sabéis que también os invito a que me sigáis por mis redes sociales, porque estoy intentando estar un poquito más activa en Facebook. Y ya sabéis que también os invito a suscribiros al canal, activar la campanita y todas las notificaciones, que a partir de esta noche tendremos los likes nocturnos, ¿vale? Así que nada, chicas. Nos vemos en un próximo video. Chaito.